Puro pinche smiley Zack, como va y como va, yeah Papri si la morí, te la sabes como le meto a ti Se la pasa bien tranquila, zumba por la cima Anda patrullando por far, te la sabes carnal, eh Ella no falla si cagas tu el palo puto Un disparo y quedas bien echado Vengo tirando mi flow, yo Vengo tirando mi show, yo Preci si la morí, siempre anda al millón Y como no, si no más anda al tiro Las contras se le vienen por la envidia de su estilo Préndele, le meto talento, le meto al millón Le encanta el modelaje, la marca así, el fashion La gente la critica y no saben de sus pasos Dicen que es fuerza, que se cree de lo más alto Mejor no abre el hocico Tiene su respaldo Tiene cuantos tíos, bien malandros que son narcos Son bien importantes, son dos comandantes Tienen lo que tienen, lo han sacado adelante 9-5-6-9-9-9-9-9-5-6 Pues si la morí, te la sabes como le hago aquí Como le meto aquí Se la pasa bien tranquila, zumba por la cima Anda patrullando por parte, la sabes carnal Ella no falla si cagas tú el palo puto Un disparo y quedas bien echado Tiene mucho amor pa' su jefa Es la importante y por eso la respeta Ama a su papá porque no baja bandera Le compra lo que quiere, le compra lo que sea Y siempre bien pendiente, le gusta el ambiente No falta billete, no tiene edad veinte Ve puro dolaritos de los cienes Tiene mucha paca y niveles Respeta tú los rangos si nos sacamos las nueve Estamos sumando por los money back De nuevo, de nuevo pegando en el track Sumando por todo el valle Priscila se la pasa suave No vengas y la cagues Vale pifo si lo haces Andamos al millón Compita, tú lo sabes Te la sabes Un saludo pa' su jefa y para el Jorge Que no bajan la bandera, vato Puro 956 Un saludo para las envidiosas como mamán Puro pinche smile is back Te la sabes, carnal Puro pinche valle de Texas Como mamán, como joden Perros envidiosos, no soy pobre Tengo lo que tengo, te la sabes He salido para enfrente No soy mal